No estoy conforme con lo que tengo Hay algo más, hay algo más, hay algo más Hay algo más que esta vida, hay algo más que esta faena Levante las manos y dígale a Jesús yo te amo Yo te amo, yo te amo Eso es, eso es Eso es, dígale yo te amo, te bendigo y te exalto Tú estás en este lugar Tú estás en mí, yo estoy en ti Somos una unidad indisoluble Te entrego mi vida, eso es Dios está buscando un pueblo que se rinda a Él Ríndete a Él, Abashokalamakaya Dile que tú te rindes a Él Dile, tómame, tómame, dile, tómame Toma mi vida, toma mi ser, eso es Dale gloria, dale gloria querido Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cambios vienen Cambios vienen Nuevas cosas Están por aparecer en el horizonte Dice el Espíritu de Dios La presencia real de la persona de Jesús Y del Espíritu Santo Van a caer como un rayo En este lugar Y vamos a ver cosas que nunca hemos visto Vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado Vamos a sentir Cosas Que nos van a dejar boquiabiertos Alávale, 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 alávale Y todo viene por medio del Espíritu Santo Aleluya Canta Yes Canta eso Canta eso Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Un corazón con deseo y pasión Que se rinda ante Jesucristo Que lo busquen hasta desenter El Espíritu Santo espera Un corazón con deseo y pasión Que se rinda ante Jesucristo Que lo busquen hasta desenter Ven ahora Ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Y toma el confort Bautízame Y lléname Purifícame Y cámbiame Bautízame Y lléname Purifícame Y cámbiame Con tu gloria Con tu gloria Poder Y con fuego Y con tu gloria Y con tu gloria Y con tu gloria Poder Y con tu gloria Y con fuego Y con fuego Querido Espíritu Ven otra vez Transformame Transformame Con la fuerza Del cielo Bautízame Bautízame Y con tu gloria 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 Eso es Espíritu Santo Dígalo Pídele Ven ahora Y llena Y llena mi corazón Ven ahora Y ven ahora Espíritu Santo Otra vez Ven ahora Y toma el control Bautízame Y lléname Miren lo que dice El primer verso El Espíritu Santo Espera Una persona Y que es lo que está esperando Un corazón Con deseo Y pasión Tiene que haber deseo Y pasión Que se rinda Ante Jesucristo Que lo busque Hasta él Descender Dale Eso es Míralo a él Está esperando por ti Un corazón Por tu corazón Con deseo Y pasión Que te rinda Que se rinda Ante Jesucristo Ríndete a él Ríndete a él Con la mano Arriba Que lo busque Hasta descender Una vez más El Espíritu Santo Y que lo busque Y que lo busque Y que lo busque Hasta descender Y que lo busque Y que lo busque Y que lo busque Y que lo busque Espíritu Santo Espíritu Santo Ven ahora Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Y ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Y toma el control Bautízame 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 Y lléname Purifícame Y cámbiame Bautízame 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 Y lléname Bautízame Purifícame Y cámbiame Escucha esto bien Con tu gloria Poder y con fuego Mire como hay que hablar El Espíritu Santo Querido Espíritu Ven otra vez No importa cuántas veces Que venga otra vez Ven otra vez Transformame Con la fuerza del cielo Bautízame Lléname Con poder Si Con tu gloria Poder y con fuego Querido Espíritu Ven otra vez Transformame Con la fuerza del cielo 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 Bautízame Bautízame Santo Y santo Y ven ahora Y toma el control Bautízame y lléname Purifícame y cámbiame Bautízame y lléname Purifícame y cámbiame Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre ¿Alguien quiere darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén, 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 amén ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios, amén Recuerden que este es el año de qué? ¿Alguien me está escuchando? Este es el año de qué? De la plenitud del Espíritu Santo Gloria a Dios Esta noche es un gran privilegio, una bendición Que pueda tener aquí a nuestro pastor en Noruega Ivo espiritual por muchos años Gloria a Dios, nuestro representante ya también en Europa Al pastor Ricardo Matos, venga, bendíganos Aleluya Gracias Padre Aleluya, es un privilegio estar aquí Estar esta noche Sintiendo esta bella presencia Tengo que decir que Esta conferencia que hemos estado en esta convocación Que hemos participado Vamos verdaderamente transformados Vamos con una certidumbre de fe, de convicción De que verdaderamente es un nuevo tiempo para Maranata en Europa Creemos que Dios va a llenar la tierra Y está llenando la tierra con la gloria de Dios Y Él lo va a hacer a través del poder del Espíritu Santo Y nos vamos convencidos de esto Nos vamos llenos de esta verdad Que verdaderamente es tan simple Pero también tan profunda Y en este día pues Recibiendo Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido Pues quiero compartir de la persona más importante en tu vida La persona más importante en tu vida Que es el Espíritu Santo Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan En el capítulo 16 En el verso 7 al 15 Aleluya Yo creo que cuando Jesús habla Es importante prestar atención a lo que Jesús dice Y especialmente en los evangelios Cuando Jesús hablaba Específicos temas específicos Y especialmente cuando hablaba del Espíritu Santo Fue Él el que trajo la revelación del Espíritu Santo El que verdaderamente nos hizo entender Quien el Espíritu Santo era Y porque Él operó bajo el poder Y la unción del Espíritu Santo Y dijo Pero os digo la verdad Quiere decir esto es cierto Usted puede tenerlo por cierto Usted no tiene que pensar Es necesario Será verdad Será No Os digo verdad Os conviene Que yo me vaya Os conviene Que yo me vaya Quiere decir Jesús dice Es mejor para ustedes Que yo no esté aquí Hay muchas personas que dicen Si Jesucristo estuviera aquí hoy ¿Cómo serían las cosas tan diferentes? Oh si Jesús estuviera aquí hoy ¿Sabe si Jesús estuviera aquí hoy? ¿Sabe lo difícil que fuera para usted Poder tener un contacto con Él? ¿Cuántos millones y millones de personas Quisieran ir a tocarlo O por lo menos Tener un vislumbre de Él? Tenía que viajar usted hasta Israel Para pasar ahí en colas Y diferentes cosas Él dijo ¿Sabes qué no? A usted no le conviene Porque yo estoy limitado al tiempo Y al espacio Mi cuerpo está limitado al tiempo Y al espacio Pero hay uno que no está limitado Al tiempo y al espacio Hay uno que puede estar en todo lugar En todo tiempo A toda hora Hay uno que tiene el poder Para traspasar paredes Hay uno que sabe el principio Del fin El fin del principio Y a Él Dice Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El consolador El paracleto El abogado No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado por cuanto No creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido juzgado Aunque tengo muchas cosas Que decirlo Pero ahora No las podéis sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará A toda verdad Dice Él os guiará A toda verdad ¿Por qué? Porque no hablará A su propia cuenta Hay gente que dice El Espíritu Santo Me dijo esto Pero no concuerda Con lo que Jesús dijo El Espíritu Santo Nunca anda por ahí Inventándose cosas Que no concuerdan Con lo que Jesús Nos ha revelado La vida Santa Que Jesús llevó Usted no me diga a mí Que usted recibió Del Espíritu Que es tiempo De usted renovar Su esposa Porque eso no fue El Espíritu de Dios Eso es otro Espíritu Pero no el Espíritu de Dios Hay mucha gente Que vienen y dicen Ay así Así me dijo Dios No Te dijo La sopa Mala que te tomaste anoche O lo que fuera Pero no el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo que Jesús Es y dice Y ha enseñado Eso es lo que el Espíritu Va a confirmar Él os guiará A toda verdad Porque no hablará A su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os lo hará saber Las cosas Que habrán De venir Mire Dios no quiere Que el mundo O la iglesia Ande Desconocida De lo que el Espíritu Quiere hacer Aquí en el mundo Yo quiero Yo creo que Dios Ha dado acceso Por medio del Espíritu Santo Y esa es la bendición De estar en un ministerio Apostólico y profético Como el que tenemos nosotros Usted no tiene idea Cuando nuestro apóstolo Nuestros profetas O nuestro ministerio Recibe una palabra De Dios Para un año Eso está Deshaciendo Cosas que aún El enemigo había planeado Para este año Y por esa palabra Profética Que viene del Espíritu Santo El mismo Espíritu Abre camino Para que el propósito De Dios Se cumpla En su vida Y en la mía Pero dice Que cuando no hay Palabra profética El pueblo Se desenfrena Porque Porque no hay Conocimiento De lo que el Espíritu Santo Quiera hacer En medio de su iglesia Aleluya Y dice Él me glorificará A mí Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene El Padre Es mío Por eso dije Que tomará De lo mío Y os lo hará saber Yo quiero leer Aquí en el libro De Romanos En el libro De Romanos Dice la palabra Gracias Espíritu Santo En el libro De Romanos Capítulo 1 Gloria a Dios Dice la palabra En el verso 20 Dice Porque las cosas Invisibles de Él Su eterno poder Y su Deidad El Espíritu Santo Es parte de la Deidad De Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Es la Deidad No es que son Tres diferentes Cosas O personas Pero son uno Así como usted Es Es Cuerpo Usted es alma Y usted es espíritu Pero usted es uno Usted fue hecho A imagen y semejanza De Dios So en este cuerpo Hay un alma Y hay un espíritu Pero cuando yo hablo Con usted Usted no le habla A su cuerpo Usted no le habla A su alma Usted le habla a usted Así mismo es Dios Dios es un cuerpo ¿Quién es el cuerpo De Dios? Jesús El Padre Que es el que toma Las decisiones El que El que El que está El que es la esencia De quienes somos Y está el Espíritu El Espíritu Pero estos tres Son uno Entonces dice la palabra Que Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo que No tienen excusa De modo que No tienen excusa Quiere decir Que nosotros Podemos ver Cosas paralelas De nuestro diario Vivir Así como Jesús Sacaba Parábolas De todas las cosas Que veíamos Durante Durante La vida cotidiana Para poder Enseñar Principios O misterios Espirituales Pues yo le pido Al Espíritu Santo Que él me dé La oportunidad De mostrarle A usted Quien el Espíritu Santo Es en referencia A este reino Que usted y yo Pertenecemos Jesús vino Y dijo El reino De los cielos Se ha acercado Jesús es el rey De ese reino Y Jesús vino Y él creó El cielo Y la tierra Al principio Y creó la tierra Como parte Del reino De los cielos Y lo puso Usted a mí Para ser nosotros En este reino Los que íbamos A regir Pero había uno Que es bien Interesante Es que esto Es un paralelo De reinos Cuando los reinos De la tierra Deciden expander Sus territorios Ellos van Y invaden Colonias O invaden Territorios Los cuales Se convierten En colonias Panamá Fue una colonia De España Así como lo fue Puerto Rico Y como lo fue Todo Latinoamérica Por eso es que Usted y yo Hablamos español Porque Fuimos colonizados Por un reino Que hablaba español Y en ese sentido El reino De España Impactó A todo A toda Hispanoamérica Con su cultura Con sus costumbres Con sus Ventimentas Con su idioma Con su comida Con su bebida Con todas Sus costumbres Nos fue Nos impactaron En Puerto Rico Habíamos indios Taínos Que andábamos Con taparrabos Andábamos Desnudos Con taparrabos Y teníamos Nuestra propia Cultura Teníamos Nuestras propias Costumbres Pero cuando España Colonizó A Puerto Rico El impacto El impacto De ese reino Llegó A esa isla Así como Llegó A Panamá Y esa isla Fue transformada Donde Los indígenas Empezaron A ponerse ropa Como los españoles Empezaron A hablar español Como los españoles Empezaron A comer La comida De los españoles ¿Por qué? Porque El reino De España Impactó La isla Pero ¿Sabe cuál Era el método Principal Que usaban Los reyes Para impactar Todas Las colonias? ¿Sabe que Casi nunca Los reyes Iban físicamente A las colonias? Casi nunca Los reyes Visitaban Las colonias Pero igual Había un impacto Visible Y extremo Donde las colonias Eran transformadas En pequeños Países Igualito Al país Original ¿Sabe cómo Ellos lo hacían? Cuando Les enviaban A una persona Y era la persona Más importante En esa colonia Una persona Que salía Directamente De la corte Del rey Salía directamente Del círculo Más íntimo De la corte Del rey Una de las personas Más fieles Una de las personas Que conocía El corazón Del rey Tal y como El rey era Y esa persona Era delegada Autoridad Del rey Para representar Al rey En la colonia Esa persona Se llamaba El gobernador Y el gobernador Venía Y se establecía En una casa En una casa No hecha Por la colonia Hecha Por el reino La casa Del gobernador No la hacía La colonia Lo hacía El reino ¿Verdad papi? No era casa Hecha Por la colonia Sino que El reino Y se parecía A la casa Donde vivía El rey Y resulta De que cuando El trabajo Del gobernador Era tan Efectivo Que la razón Por la cual Nosotros Todos Hoy Hablamos Este bello Lenguaje De Cervantes La cual Nosotros Hoy Somos Tenemos Unas raíces Al reino Español Es porque Los gobernadores Hicieron un trabajo Excelente Representando Fielmente A la Corona Ahora Nosotros Todos nos Deshicimos De los reyes Porque los reyes Tenían una motivación De usurpar De ser autoritarios De robar De sacar Todos los recursos De los lugares Donde ellos Invadían Y por eso Nos eliminamos De todos los reyes Pero el día Que usted fue salvo Usted fue salvo Un reino Donde el rey De ese reino Es diferente A todos los reyes De la tierra Porque la motivación De ese rey Es el amor Todo lo que Él hace Es por amor La motivación De todo Lo que Él es Es amor Vaya conmigo Al libro De primera De Juan Gracias Espíritu Santo En el capítulo Cinco En el verso Siete Y el verso Ocho Miren lo que Dice aquí Porque tres Son los que Dan testimonio En el cielo Padre El verbo Y el Espíritu Santo Testimonio Significa Una persona Que tiene evidencia Que no se puede Negar Testimonio Significa Verdad Testimonio Significa Tú has visto Algo Tú has oído Algo Y tú has Experimentado Algo El testimonio De dos O tres Personas Es necesaria En la tierra Para Con Convict Para Para dar Convicción A una persona De un delito O que esa persona Salga suelta En la corte Es necesario El testimonio Es más Yo compartí En la iglesia Del pastor Yo hago que Aún en la En la ley Si tú dabas Falso Testimonio Uno de los Mandamientos Era que si tú dabas Falso Testimonio En contra De tu hermano Tú pagabas Con tu vida Tan serio Era esto Pues la Biblia Dice que hay Tres Que tienen El testimonio En el cielo Que saben Todo lo que Pasa en el cielo Que tienen La información Tienen la verdad Del cielo Están Totalmente Conectados Y saben Todo lo que Pasa en el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ahora miren lo que dice El próximo verso Y tres son los que dan Testimonio En la tierra Y miren lo que dice El Espíritu El agua Y la sangre Que interesante Que uno de estos tres Que está en el cielo También está en la tierra Uno de estos Que está en el cielo Que está En lo más Íntimo Del trono De Dios Que sabe Todo lo que está Pasando En el trono En el trono De Dios Que está En la gloria De Dios Él también Tiene Una encomienda De dar Testimonio En De lo que pasa En el cielo En la tierra Y él se llama El Espíritu Santo De Dios De la misma manera Que el gobernador Salía De lo íntimo Del rey Para ir a representar Al rey A la colonia El gobernador Diríamos El Espíritu Santo De Dios Está en lo íntimo Del seno Del padre Sabiendo Todo lo que pasa En el reino Pero él Está aquí Para enseñarnos Como en el reino De Dios Se vive Él está aquí Para enseñarnos La cultura Del reino Está aquí Para enseñarnos Que en el reino Hay una comida Típica Del reino De los cielos Aleluya Esa comida Se llama El cuerpo De Cristo En el reino De los cielos Hay una bebida Típica Se llama La sangre De Cristo En el reino De los cielos Hay una vestimenta Típica Que se llama Revestidos De poder De lo alto Vestidos De Cristo En el reino De los cielos Hasta hay Todas las colonias Tienen Tienen la misma Arquitectura Que en el reino Se edifica Como en el reino Se edifica Son en la tierra El Espíritu Santo Es responsable De edificar La iglesia En el fundamento Apostólico Y profético Donde Jesucristo Es la piedra Angular Cuando usted Comienza A entender Verdaderamente Quien es Quien es El Espíritu Santo El se convierte En la persona Más indispensable En la persona Más importante La persona La cual usted Y yo No podemos Vivir sin ella Si es que Vamos a movernos En este reino Aquí en la tierra Porque el Está dando Testimonio Él es el que Sabe toda la verdad Él es el que Sabe todo lo que Ha de venir Él tiene Todo bajo control Pero el problema Es Que sucedió Cual fue el problema Que sucedió Dios envía Su Espíritu Santo Sobre la tierra Para tener morada En el En la casa Gubernamental Que Dios mismo Crea Para que El Espíritu Santo Tuviera Morada Que fue El cuerpo Del ser Humano Así como En los reinos El rey Construye La casa Del gobernador El padre Eterno El rey Del universo Él edifica Casa para El Espíritu Santo Aleluya Y esa casa Es el ser humano Y dice la palabra Que al principio Dice que Dios Formó al hombre De la tierra Y sopló Aliento de vida Y el hombre Vino a ser Un ser viviente Un alma viviente Pero Pero que sucede Dios le da la responsabilidad Del hombre De cuidar De esa colonia Que le dio Y en medio De esa responsabilidad Era una responsabilidad Extra Le dice De todo árbol Que he creado Puedes comer Pero de un árbol Ese es mío Ese árbol Me pertenece a mí Ese árbol Yo no quiero Que tú lo toques Yo quiero Que me lo cultives Quiero que me lo protejas Y te asegure Que nadie Coma de ese árbol Porque el día Que comas Vas a morir Y resulta De que cuando el hombre Extiende su mano Y el come El hombre Dios lo creó Con un Hambre Por más Un hambre Por el Más conocimiento Un hambre Por más De Dios Hay un hambre En el hombre Eso es Inato Pero el deseo De Dios Fue que junto A ese árbol Dios también Puso el árbol De la vida Y él quería Que el hombre Comiera del árbol De la vida En vez del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Donde el hombre Iba a decidir Definir el bien Y el mal Él mismo Y no permitir Que Dios Defina el bien Y el mal El hombre Es Pésimo Definiendo el bien Y el mal El hombre No ¿Por qué? Miren En Estados Unidos En Estados Unidos Hay gente Hoy en día Que está en la cárcel Por vender marihuana Por comprar marihuana Pues este año En algunos estados La marihuana es ilegal Es legal ahora Ahora usted la puede Comprar legalmente Solo que el año pasado Era ilegal Y no era bueno Ahora el hombre Porque consideró Que bueno Esos millones Que estos hombres Están haciendo Nosotros no podemos Cobrar impuestos No estamos sacándole provecho Entonces hagamos la legal Para entonces sacar provecho Entonces lo que era malo Ayer Hoy es bueno Porque nos conviene Económicamente Si el hombre decide El bien y el mal Conforme a sus circunstancias Conforme al lugar Donde están Pero Dios no define El bien y el mal De esa manera Dios es el mismo ayer Dios es el mismo hoy O Dios es el mismo Por los siglos Y para Dios El bien es el mismo ayer El bien es el mismo hoy Y el bien va a ser El mismo por los siglos El mal es el mismo ayer Hoy y por los siglos Y por eso usted Puede estar confiado Imagínese que Dios Estuviera cambiando De opinión todos los días Que bueno y que malo Que tragedia Pero eso fue Lo que el hombre hizo Él decidió No dejar que Dios Definiera el bien Y el mal para él Él quería definirlo Él mismo Y fue por una hambre Y él comió Y sabe lo que él hizo Él reemplazó A la presencia de Dios Por su deseo carnal Por su vientre Y sabe lo que pasa El momento que el hombre Hace ese acto Ese acto en los reinos Se llama el acto De gran traición High treason Porque él declaró Independencia de lo que El reino dice Yo hago mi propia decisión Esa es la declaración De independencia del hombre En todos los reinos De la tierra Que fueron colonias Un día de un reino Que declararon independencia De ese reino Hay una persona Que es inmediatamente Llamada de vuelta Al reino Y es el gobernador El gobernador No es legal En esa colonia Cuando la colonia De declara independencia Tiene que volver Al reino Eso fue lo que le pasó Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Fue removido De la morada Para la cual fue creado Y por eso fue que El Espíritu Santo Nunca pudo volver A reposar O vivir O tener habitación En el hombre Solamente podía Venir sobre él Un ratito Y irse de nuevo Para cumplir un propósito Y irse de nuevo Para cumplir un propósito Y irse de nuevo Pero Jesús dice Os conviene Que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Yo voy a restaurar Yo voy a restaurar La morada Del gobernador Yo voy a restaurar La morada Aleluya Que ahora El gobernador Del reino De los cielos El Espíritu Santo Ahora va a tener Una morada Santa Ahora va a tener Yo voy a pagar El precio Para limpiar Esa morada De pecado Yo voy a pagar El precio Para limpiar Esa morada De inmundicia Yo voy a pagar El precio Pero esto No sucede Automáticamente Y con esto Termino Gracias Espíritu Santo Aleluya En Lucas 11 Capítulo 11 Al 13 Si me lo pone En la pantalla Por favor De la pantalla Dice Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra O si pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente O si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Verso 13 Pues si vosotros Siendo malos Sabéis Dar buenas Dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará Al Espíritu Santo A los que Se lo pidan El Espíritu Santo Está buscando Una morada Jesús pagó El precio Un bocado De pan De fruta Un bocado Fue lo que el hombre Sustituyó Por el Espíritu Santo Que es lo que está Llenando tu alma Con que tú Estás llenando Tu alma Que es eso Más valioso Que el Espíritu Santo Que está tomando El lugar de él Que no deja Que él venga Y tome morada Jesús pagó El precio Con su vida Con su El rey Él mismo Bajó De su trono Y vino A la tierra Reconquistarnos Con amor A reconquistar Y tomar De vuelta Su colonia Tomar De vuelta A sus ciudadanos Darnos acceso Una vez más Al trono De la gracia Para que Hallamos Gracia Él pagó El precio Él lo hizo Pero ahora Él te dice Pero yo quiero Ahora ser Morada En ti Yo quiero Ahora una vez más Ser reinstituido En la morada La cual el Padre Diseñó Para que yo viviera Que es tu cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo Por eso Pablo dijo No sabéis Que Dios Os anhela Celosamente No sabéis Que vosotros Sois el templo Del Espíritu Santo Y que yo anhelo Tener morada En ti Y lo que Dios Está esperando Es que tú Se lo pidas Que tú Se lo pidas A mí me ministró Y me impactó Muchísimo Cuando el Pastor Bertucci dijo Todos los días Sacamos tiempo Para comer pan Y todos los días Sacamos tiempo Para tomarnos algo Y a veces Ni nos acordamos Decirle Espíritu Santo Te anhelo Aleluya Eso traspasó Mi corazón Y yo he entendido Que no hay nada más No hay nada más Importante No hay nadie más Importante Mi amado Y en este día Es un día De oración Dios dice Que Él No negará Al Espíritu Santo A quien se lo pida Yo quiero Yo quiero que En este día Nosotros hagamos Un clamor Para que el Espíritu Santo Tome una vez más Su morada real Su morada Estatal Su morada Aleluya La residencial Del gobernador Del reino De los cielos Que es tu cuerpo Que es tu templo Y que Él venga Y llene tu vida Y comience a hacer De tu vida El instrumento Que Dios diseñó Que fuera Desde antes De la fundación Del mundo Así que yo le voy a Pedir que usted Se ponga de pie Conmigo Y en esta misma Mofla El Espíritu Santo Está aquí Y yo quiero Que usted levante Un clamor Y usted le diga Espíritu Santo Padre celestial Como el Padre Bueno que tú eres Y por medio Del sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Que ha Lavado este cuerpo Con la sangre De Cristo Que ha limpiado Mi conciencia De obras muertas Para servirte Que me ha hecho Santo Que me ha hecho Sin mancha Y sin arruga Ahora yo te pido Espíritu Santo Ven sobre mí Espíritu Santo Toma Habitación En mi corazón Toma residencia En mi vida Ser restaurado En la relación Personal Lléname una vez Más Lléname una vez Más Lléname una vez Más En el nombre Poderoso De Jesús Espíritu Santo Ven y haz morada En tu iglesia Espíritu Santo Ven y haz morada En tu pueblo Espíritu Santo Aquí está tu morada Real Aquí está tu morada Real Llénala Llénala Habita en ella Capacítala Con tu poder Capacítala Con tu Ción Cámbianos Transformanos Llénanos Oh Rabrashaya Rabacata Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Aleluya Aleluya Pídale Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Tú eres Lo más importante Para mí Tú eres Lo más importante Tú eres La persona Tú eres El que das Testimón en el cielo Y en la tierra Tú estás dando Testimón en el cielo Y en la tierra Y yo te necesito Necesito estar Conectado Al corazón Del Padre Necesito estar Conectado Al corazón Del Hijo Necesito estar Conectado Al corazón Del Espíritu Santo Ven 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 Levante sus manos Cántele al Señor Haga esto Su oración Cántese Cántico Como una oración Ven ahora Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Y toma el control Una vez más Ven ahora Ven ahora Y ven ahora Espíritu Santo Ven ahora Ven ahora Y llena mi corazón Ven ahora Ven ahora Y toma el control Bautízame 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 Y lléname Purifícame Cámbiame Cámbiame Y cámbiame Oh clámele al Señor Bautízame Bautízame Señor Y lléname Purifica Purifícame Purifícame Y cámbiame Y cámbiame Oh aleluya Espíritu Santo Te damos la bienvenida A este lugar Yo declaro que nuestras vidas Nunca más van a ser las mismas Te daremos la honra Te daremos el lugar En nuestros corazones Te daremos el servicio Que tú te mereces Como el gobernador De la residencia real Del reino de los cielos En la tierra Tú eres el Rey Tú eres el Señor En mi vida En mi cuerpo En mi mente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Denle un aplauso Al Espíritu Santo Denle un aplauso Espíritu Santo Oh Cuéntame su lugar Shh Será posible Que el Espíritu Santo Esté tan interesado Y tan provocado Que siguiendo las instrucciones Del Padre Tiene un gran interés En nosotros Yo no tuve un evento Para volver a lo mismo Terminó la convocación Pero mi comunión Con el Espíritu Santo Va a ser aún más profunda Lo estoy disfrutando Lo estoy buscando Y yo sé que no todo el mundo Puede tener el estilo De vida que yo tengo Usted tiene cosas que hacer Nadie le está diciendo Pero usted puede Tan siquiera hablarle En el trabajo Donde esté Y no simplemente esperar Venir a la iglesia No espere que se le enrede el día Para decirle Espíritu Santo Ayúdame Empieza el día Diciéndome Espíritu Santo Te necesito Quizás tú Tú no puedes orar Ni una hora Ni 15 minutos No te pido nada de eso Pero empieza A ser del Espíritu Santo Un amigo Un amigo Que te va a empezar A dirigir Dios me libre De gloriarme Nada que yo pueda Hacer o producir Hoy yo llevo Yo llevo 5 días Más de 5 días El Señor me da un cántico Todos los días Hoy estaba hablando Con el Pastor Bertucci Y le decía Que gran responsabilidad Ha caído sobre nosotros Con este asunto Del Espíritu Santo Enganché Dejé de hablar con él Y De repente Me vienen ahí O sea Me pasa así Empiezo a escribir Yo le mando Las cuatro líneas Me dice ¿Qué es eso papá? Ahora mismo Me caí Y dice ¿Y cómo tú haces eso? Y yo Yo no sé Y ya le tiene la música No hijito Acabo de escribir la letra Pero es una comunión Que usted sabe Que sabe Usted no está afanoso Usted no está nervioso Usted no está tratando Que nada Acontezca Fuera De la autoridad Del Espíritu Santo Usted no se preocupa Por nada No es que usted No es responsable Ahora usted tiene Un acto mayor De responsabilidad Porque ya usted No quiere tocar las cosas Usted quiere que O sea Usted reposó De sus obras Y ahora El Espíritu Santo Va a hacer Aquellas obras Que usted dañó Y que yo las hice mal ¿Cuántas cosas Metemos la mano Y las dañamos? Se supone que nosotros Gente que nos hemos llamado Siempre Gente del Espíritu Santo Gente del Evangelio Completo Gente de Pentecostés ¿Qué nos pasó? Nos quedamos con una doctrina O una emoción Y se nos fue la persona Pues la persona del Espíritu Santo Está regresando Y yo le garantizo Que las cosas No son iguales Amen Praise God Pastor Vemos aquí Bora A restaurarse Ante el Espíritu Santo Para que tú regreses allá Y empieces a hacer Lo que tienes que hacer No hay que dar detalles Levanta la mano al cielo Poder de Dios Ore por este hombre Y bendígalo Lo que Dios limpia No lo llame inmundo El hombre En el nombre de Jesús Declaramos a Dios Él no va a caminar en miedo En el Salvador Él no va a caminar amedrentado Le va a bajar la cabeza Al Espíritu Santo Pero no hay ninguna circunstancia Ni a ninguna cosa Yo declaro Una vez más Que al reino de los cielos Se le mete adentro a Él Y Él va a poder Y Él va a poder Hacer algo que nunca se ha hecho antes Y Él es sanado De los golpes Del pasado De la forma como el diablo Trató de destruirlo Y de oprimirlo Santo Y ahora Señor Una nueva unción Sobre su vida Una nueva investidura De poder De poder De poder Aleluya ¿Está Sara por aquí? ¿No está? ¿No está Sarita? Ok Ok ¿Era para Él? Amén Gracias Padre Gracias Padre Uff Santo Señor ¿Sabes que yo me acuerdo? Que muchas ocasiones Han habido Convenciones Hemos estado Teniendo convenciones Desde hace muchos años Y cuando se llega La convención Como que Todo el mundo se queda Como en un vacío ¿Y ahora qué? Eso no pasó En esta ocasión Como que tú sigues En ruedas Mira esto es un lunes ¡Hey! ¡Jaleluya! 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 ¡Oh! Carabacha Calabacaya En el nombre De Jesús Amén Ven acá Ahora por ti Santo Señor Mientras más grande El depósito Más espíritu Necesitas Oíste Yo declaro ahora Que tú aprendes A descansar En la sobra Del Espíritu Santo Y que aprendes A oír Tienes oídos Para oír Tienes oídos Para oír Lo que el Espíritu Santo Te va a decir Para próximos pasos Y cosas que van a hacer No por lo que ves No por lo que sabes Sino por lo que oyes Por lo que oyes Despiértelo a oír Maica Padre en el nombre Señor Yo declaro Aleluya Santo el Señor Señor Un nuevo favor Un nuevo favor Para ese país Señor Ellos no van a ver Ni su color Ni van a oír Su acento Sino que van a ver La gracia de Dios A un templo Del Espíritu Santo Totalmente sometido A Dios Y va a tomar por sorpresa A ese país Yo digo que va a tomar Por sorpresa A ese país Habla en este año Una aceleración Profética En el ministerio En tu vida En la finanza Acabashá Poder de Dios 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 Adoro a Jesús Levante las manos Y dile Yo te amo Te bendigo Y te exalto Aleluya Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Amén Yo tenía la ofrenda En mis manos La tenía pero No hay ofrenda Los bendigo Los veo Hay uno aquí El miércoles Vamos Hacia arriba Los quiero Y los amo Vaya con Dios Amén Amén